Usted estaba pobrecito, esta es una historia de cuando usted estaba jodido, jodido. Sí, bien jodido y estaba acompañado porque me habían dado unas cosas. Yo salía a garroviar y todo y no había habido nada ahí. Puchica me dijo que estaba bien entregado. ¿Su compañera de vida le dijo así? Sí, sí, a Pechita. Bien Pechita la mujercita, pero bien. Excelente, una buena mujer. Sí, sí, sí. El tata se llama Adrián Sumosa. Adrián Sumosa. Adrián Sumosa, cortadora y trabajaba en un corral. ¿Y qué le pasó cuando usted estaba bien jodido? Mira, le dije, mira Pati. Y usted vivía en el Corozo. Ahí antes le decían la colonia del escalón, de los graneros, le decían. Ah, no, no. Allí. Ya yo que la aburrí. Sí, sí, sí. Vaya. Y me vine. De Choto me trae el viajero de allí porque era este uno de los. ¿Un conocido? Sí, conocido. Ahí después me pagamos. Y comencé con pena y todo, pero. Pero era gente todita. Yo me iba a las agencias. Ya va a ver. Y va, y va, y va. Bueno, hoy le vamos a ayudar a Lindo, decían. Porque hoy no lo quiere para chupar. Ya tiene tiempos que no chupa. ¿Usted ya había dejado de tomar? Ya. Ah. Tengo un tiempo que dejé de tomar. Sí, sí. Pero en ese entonces usted ya había dejado de tomar. Ya. Ya no tomaba. No. ¿Ya no lo veían en la calle que andaba tomando? No, para ahí tampoco. Ajá. Pues mire. Anda en algún saco. No. Pues le vamos a dar un saco. No le estoy mintiendo. Y si le estoy mintiendo. Que nos castigue Dios. Dios me puede castigar a mí. Ajá. Mire. Allí pan. Allí café. Ajá. Allí maíz. Y en el primer saco. Café en oro. Café en azúcar. ¿Sabe cuánto pepene de azúcar? Dos arrobas. Que dos arrobas. No le estoy mintiendo. Pan y pisto. También le dieron dinero. Sí. Pero entonces no era. Colón. Colón. No era dólar. No. No era Colón. Colón. Y usted cómo le decía a la gente pues. ¿Cómo le decía usted a la gente? Que yo tenía una pobreza que bien que nunca la había tenido jamás y estaba acompañado. Yo quería que me ayudaran para mi compañero de vida y todo. Así. Wow. Mire usted. No le estoy mintiendo. ¿Y no le daban? Digámoslo usted no sintió en ese momento. Casi eran ocho arrobas de maíz. Porque yo llevaba dos sacos llenos. Dos sacos y café ahí. Allí había de todo. Pan y todo. Ahí viera cómo brincaba y contento la muchacha. ¿No tenían hijos con ella? No. Sí, ya no. ¿Ustedes estaban solos? Seguro. Ahí me iban a dar una casa de segunda planta. Para cuidar. Yo no ganaba ni nada. No quedaba por estar ahí. Y usted salía a buscar los animalitos y no hallaba. Y eso lo hizo. Y eso lo hizo que usted fuera. Ah, pues sí. No le digo que la pobreza. Y la gente decía, hoy sí le ayudamos porque el lindo ya no toma. Mire, ¿qué le digo? Que bendición. ¿Qué sintió usted cuando la gente le apoyaba? Y ya esperé aquel allí. Mire, en el carro a descargar allá todo lo que llevaba. No, mire que eran como casi ocho arrobas de maíz. No, mire, yo no le miento. Azúcar, más de dos arrobas. Ya llevaba de todo yo. ¿Para qué le voy a decir jabón? A todas las tiendas que... Todas, todas. Entonces estaba la niña del Mira, la niña Telma. Ahí es donde trabaja su hermanita. El don Alonso, Galindo. Ahí me dieron un vergo. ¿Quiénes estaban en ese entonces? ¿Quiénes tenían tienda? La niña del Mira. La niña Telma, hermana de la niña del Mira. Sí. Don Alonso Galindo. Don Alonso. ¿Quién otro tenía? Sí, eran puños. Lito Arana. Donde me miraban y todo. Don Lito Arana. Sí. ¿Y qué le pasa, lindo, a usted? Pidiendo, ando, para... Ah, pues tenga, hombre. Hombre, que llevaba como 70 colones. En ese tiempo, 70 colones, ¿eh? No, hombre, si hubiera quedado abastecido yo, mire. Desde entonces es que ya no me he sumado por allí. ¿Por qué no me he sumado? No me he sumado pues ya a pedir, ¿verdad? Sí, 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 que usted ya... ¿Por qué, de puta? Con que mire allí, me... Hoy, lindo, venga, hombre, vamos a comer. ¿Hasta el día de hoy? Del Zapote. Sí. Y cualquiera. Ajá. Pero también... Ay, que venga las puposas, no me gustan, hombre, no, en cualquier parte. O como... Usted venga, pues vaya a comprar. ¿Las puposas de quién? ¿A dónde compró usted sus puposas? Ahí es donde parquea el bus de... ¿Donde la niña Margarita, no? No sé cómo se llama. Hay un barbu. Concequito barburo. Chelito. Donde parquea el bus que va para el Zapote, m. Y las que parqueen ahí, las que vienen de acá para acá, donde es don... La agencia, ¿cómo se llama? La refetería. Ajá, sí, sí, sí. Ah, ya más o menos ahí. No conozco el nombre, pero ya más o menos. Esos puposas son los que a usted le gustan. Aquí hay tres de chorro. Tres de chorro, es cierto. En el barbóncito Chelito, y todavía me conoce que si voy allí no llevo piso. Le pido y después pago. Es vergo, mi favor. Sí, ya le digo allí donde yo. Sí, ahí está. Ay, Nantarrita, tengo un vergo de amistad, pero yo no conozco casas donde viven ni niños. Nunca me gusta andar visitando casas. O sea, solo amigos. Sí, de calle tengo un vergo. De amigo. Qué modesto, qué modesto, qué modesto, qué modesto. Y pasen a Dios modesto en las motos. Ajá. Es que lo ven en los videos. Sí. Sí. Y si me miran en el carro allá, uy, ¿para dónde vamos? Venga, se pueden ver. De aquí, de la Puebla. Sí, sí. De hoy de aquí, de San Chico. Qué bendición, ma. Seguro. Qué bendición. Me ralan mis peces. Sí. Sí. Por ejemplo, un amigo me dice, fíjese que yo quiero ir a visitarlo. Porque no solo yo veo sus videos, me dice. Sí, sí. También lo ven mis hijos. Y me gusta cómo don Modesto habla y me gusta cómo ustedes hablan. Ay. Porque no se les oye vulgaridades, no se les oyen malas palabras. Pero, o sea, el yeto de la niña, de la niña Chela me enseñó un viejo malcriado ayer. Por usted le digo, yo lo tengo que un viejo, que para que así me está, me hacía melo. Por teléfono no lo vi yo. Ajá. Malcriado el viejo, un viejo Chela. Que lo andan a nadie. Ah, no, hombre. No me acuerdo cómo me jocaron. No es el apóstol Santiago. No, hombre. O el Menchito. Ese, ese es. Ah. Ese es. No le cree. Cómo no. Ese es porque me dijo así. Y ahí me lo presentó. Un teléfono que le daban dijo, esta mierda no sirve, dijo, ¿a qué sirve esta mierda? Ah, no le cree. Cómo no.